Y ahora te tengo Me di cuenta amor Me di cuenta amor Que sentir la vida no valía nada Y eres rosa y no respira Eres soleado y o tiniebla Eres bonda, yo soy malicia Buscando tu cuerpo embarrado en la arena El mar ayuda en un instante A limpiar después del cumplido Pero como buenos debutantes Seguimos sintiendo Seguimos prendidos No nos separan ni relámpagos ni truenos Así encontramos bien seguro nuestro mundo Entrelazados como con cabo y con verso Que nos hace sentir más amor Como recuerdo aquella noche que estuvimos Tú y yo A pie de la luna ¿Te acuerdas como hacíamos el amor? Y ahora te tengo Y ahora te tengo Y ahora te tengo Me di cuenta amor Me di cuenta amor Que sentir la vida no valía nada Eres rosa y ahora te tengo Eres rosa y ola espina Eres soleado y o tiniebla Eres bonda, yo soy malicia Buscando tu cuerpo embarrado en la arena El mar ayuda en un instante El mar ayuda en un instante A limpiar después del cumplido Pero como buenos debutantes Seguimos sintiendo Seguimos prendidos No nos separan ni relámpagos ni truenos Así encontramos bien seguro nuestro mundo Entrelazados como con cabo y con verso Que nos hace sentir más amor No, 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 no No hay noche pero hay tiempo Para seguir en la arena La luna está dormida Pero se ve aquella estrella Llegó la espuma del mar Con su sonido imperial Y el sol se asoma Nos alumbra Nos guía A la materia Hoy eres rosa y ola espina Eres soleado y o tiniebla Eres bonda, yo soy malicia Buscando tu cuerpo embarrado en la arena El mar ayuda en un instante A limpiar después del cumplido Pero como buenos debutantes Seguimos sintiendo Seguimos prendidos No nos separan ni relámpagos ni truenos Así encontramos bien seguro nuestro mundo Entrelazados como con cabo y con verso Que nos hace sentir más amor Mauro Black Joe Vacillando vuelta Y vuelve a nos toca a nosotros A la verdad Se pensaron que no habíamos quitado Nah Estábamos de vacaciones mi gente Ya tú sabes quién es todo Charo Los negritos de tu vida No quedamos con el canto No comparen mi gente Este es el único sonido de Miami Havana Squad Rompiendo las cuerdas vocales Te lo dije Kiki Black Joe Los dueños del desorden El cubano y el boricua